Mis queridos televidentes, es un momento de alegría para desearles a todos y cada uno de ustedes un feliz fin de semana. Aquí vamos con el siguiente modelo. Su nombre es Susana Villok. Es una modelo polaca de tallas grandes, representante de marca, sensación de Instagram, youtuber, tiktoker, creadora de contenido digital, escritora, presentadora y personalidad de televisión, autora, modelo de estilo de vida e influenciadora de las redes sociales. Nació el 20 de junio de 1994 en Katowice, Polonia. Ella tiene un signo astrológico es Géminis. Su extracción es polaca y la raza es blanca. Susana vive actualmente en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Es representante de la marca Prada. Sus agencias de modelos actuales son Next Management, World Wide View Management, 2 de la tarde Model Management, Model Berg, Micas, Jig Management, Metro Models y The Vision Management. Susana tiene una licenciatura en Economía Financiera después de graduarse suma cum laude de la Universidad de Columbia en 2023 y fue la mejor estudiante de la Escuela de Estudios Generales. Actualmente trabaja en BDT y MSD Partners, un banco comercial con sede en la ciudad de Nueva York. Fue autora de una novela llamada Modelka. Cuando aún estaba en la escuela secundaria, un cazatalentos de una agencia local la descubrió en un concurso de modelos en Polonia e inmediatamente la contrató para una campaña de Prada. Su debut se produjo en 2010 en la temporada de primavera de Jeorius Chakra, donde desfiló para Jason Wu, Topshop Unique, Salvatore Ferragamo, Marni y Prada. Otros son Takun, Narciso Rodríguez, Nina Ricci, Victoria Beckham, Gianfranco Ferré, Moschino, Valenciaga, Valentino, Estella McCartney, Trussardi, Steve Madden y otros. Ha aparecido en estas revistas, Design Scene, Harper's Bazaar, Marie Claire Turki, American Vogue, SCMP Style, South China Morning Post Style Magazine, 25 Magazine, Centerfold, British Vogue, Chic Magazine China, The Set, Elle, Fashion Magazine, Glamour, Interview, Intermission, Love, Madame Figaro China, Número, Magazine Antídote, Porter, Rica, Dash, Vanity Fair, W, Singles, The Edit y The Reality Show Magazine. Sus comerciales de marca son Prada, Alexander McQueen, Valentino, Gucci, Chloé, Givenchy, Marc Jacobs, Louis Vuitton, Mango, Simmerman, YSL Beauty, Tory Burch, Givenchy, Versace, Tommy Hilfiger, Burberry, Alexander Wang, Marc Jacobs, Fendi, Moschino y más. Models.com la clasificó en su lista Top 50 de 2014 debido a su trabajo. Susana ha sido juez invitada en Top Model de Polonia. Sus datos son, seguidores en Instagram, 349.000. El valor neto es de 550.000 de dólares. Las formas de ingresos son a través del modelaje, trabajos de carrera, escritura y otros. Características físicas, su color de cabello es castaño mientras que el color de sus ojos es verde. Ella mide 5 pies y 11 pulgadas de alto y pesa alrededor de 71 kilogramos. La forma de su cuerpo es curvilínea. Estos son los contornos de su cuerpo. Tamaño del busto, 35 pulgadas. Tamaño de cintura, 26 pulgadas y tamaño de cadera, 38 pulgadas. Tamaño del vestido, 12 Estados Unidos. Talla de zapato, 8 Estados Unidos. Talla de copa, DD. Estado civil soltero. Sigue mirando, suscríbete y comparte, también vuelve por más. Sigue mirando, suscríbete y comparte, también vuelve por más.